¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano por TV y vamos a presentar hoy un tema del cual ya hemos hablado en nuestro programa, pero que hoy tenemos una ocasión especial para ahondar y profundizar el tema del Sáhara, el Frente Polisario, la lucha del pueblo saharaui para reconquistar su territorio y sobre todo en el marco de una película que se está dando desde hace un tiempo en Buenos Aires, pero también en distintos países del mundo. Nosotros nos encontramos con esta película estando por Europa y con muy buenos comentarios. Y está aquí el director Néstor Suleiman y tenemos la suerte de estar con el representante de la República Árabe Saharaui Democrática en la Argentina, Ahmed Fahl. Con ambos vamos a hablar a partir de ahora. Néstor, ¿cómo surge esta idea? Este es un trabajo de larga investigación en distintas regiones donde está asentada la diáspora saharaui, de ahí el nombre de la película, del documental, Diáspora en el Sahara. Es un trabajo que nos llevó a recorrer un periplo que abarcó Mauritania, los campamentos de refugiados en el sur de Argelia, los territorios ocupados por Marruecos en el Sájaro Occidental y algunos saharaui que viven en el exilio, especialmente en España. Es un trabajo que lo hemos realizado en el año 2018, es una presentación que ha tenido el auspicio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, tuvo el auspicio del Inca y en esto quiero aclarar que a pesar de haber tenido el auspicio en una primera etapa, luego fue censurada por el mismo Inca y usted me preguntará por qué. Bueno, ante la embestida de la Embajada de Marruecos, el Inca procedió a levantar la película en la plataforma Cine.ar y especialmente en todas las salas de Espacio de Inca donde estaba planificada la proyección. Así que por un lado hemos tenido el auspicio y por otro lado hemos tenido la censura. Pero esto no ha significado ningún obstáculo para nosotros porque hemos seguido proyectando el documental en distintos lugares, en distintos foros en el mundo, hemos estado en Cartagena, en Bogotá, en Panamá, se ha visto la película en España, en Francia y hemos recorrido todo el país, toda la República Argentina. Así que reitero, no ha sido un impedimento para nuestra labor militante en favor de esta causa tan justa que es la causa Sahara, güey. ¿Cuál fue la reacción de la gente al ver una película de estas características? Porque partamos del hecho de que no todo el mundo está bien informado sobre lo que ocurre en el Sáhara Occidental. Creo que fundamentalmente hubo una buena retroalimentación, ¿no? Porque es cierto lo que vos decís, está muy poco instalado el tema del Sáhara Occidental, pero la gente al enterarse de esta situación, de la pobre situación y paupérrima situación que vive el pueblo saharau en los campamentos de refugiados, ha tomado conciencia fundamentalmente aquellos sectores vinculados al mundo de la política y ha servido como una especie de, digamos, de gatillo para investigar sobre esta cuestión que tiene que ver con el pueblo saharau, güey. Nosotros estamos muy conformes con el resultado que ha tenido en la opinión pública. Habida cuenta que esto significó la instalación de esta problemática en distintos medios que, bueno, hacía tiempo que no existía, ¿no? Y queremos decir, destacar que estamos en el Centro Cultural Carlos Mujica, donde se va a proyectar en minutos más esta película de Néstor Suleiman. Y ahora vamos a preguntarle a usted, embajador, nosotros le damos el carácter de embajador y de compañero de la lucha saharaui, Ahmed Fall, ¿cuánto le sirve al pueblo saharaui y a la lucha del polisario que de pronto un argentino o un latinoamericano, para hacerlo más claro, ponga sobre la superficie una película de estas características? Muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad y en compañía del compañero Néstor Antonio Suleiman, que es el realizador de este documental que vamos a ver dentro de unos instantes. Y quería también agradeceros a vosotros como compañeros, como solidarios, los compañeros del resumen latinoamericano que siempre nos ha apoyado, nos ha acompañado, ha estado siempre presente para transmitir nuestro mensaje. Ha sido un trabajo que ha tenido bastante impacto, bastante impacto en la sociedad argentina y eso se debe en primer lugar al gran sacrificio, al trabajo constante llevado a cabo por el compañero Suleiman. Es un compañero infatigable, un compañero luchador, un compañero que ha estado siempre buscando todos los medios propios a veces para transmitir el mensaje del pueblo saharaui. Este documental, por supuesto, refleja en gran medida las aspiraciones del pueblo saharaui, las aspiraciones de un pueblo que lleva más de cuatro décadas luchando por su independencia, por su razón de existir, por su derecho a la autodeterminación, que es un derecho legítimo de todos los pueblos y, por lo tanto, este documental viene a sumarse a muchos actos solidarios del Movimiento Solidario Internacional para romper este bloque informativo sobre la causa de Saharaui. Este bloqueo que Marruecos intenta llevar a cabo, un bloqueo informativo para que la realidad de los sufrimientos del pueblo saharaui y la realidad de la situación del pueblo saharaui no se conozca en el mundo. Por lo tanto, para este fin, gasta enormes recursos económicos, recursos humanos, crea lobes en todas partes para frenar este acercamiento a la causa del pueblo saharaui. Por lo tanto, nosotros creemos que cualquier acto solidario, cualquier intento de acción de romper este bloqueo informativo es importante, es importante y significativo para nosotros y nos ayuda moralmente y nos ayuda y nos incentiva para seguir luchando y sacrificando cada vez más por un objetivo y por un principio fundamental que es el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y a la independencia. Quería aprovechar para preguntarle ¿Cuál cree usted que es el rol que ha jugado la mujer saharaui en toda esta lucha? Gracias por hacerme esta pregunta y yo por supuesto no puedo terminar mi intervención o mi presencia aquí sin hacer algún señalamiento a la mujer saharaui. La mujer saharaui es una mujer que ha jugado un rol importante en la sociedad saharaui. Ha pasado por momentos difíciles que es la dirección y administración de los campamentos de refugiados en las primeras etapas del conflicto que son momentos muy difíciles momentos prácticamente sin medios económicos escasos en todos los sentidos y por lo tanto la mujer saharaui tuvo que enfrentar esa realidad y hacerse responsable de toda esa parte de nuestra sociedad que le tocó vivir durante las primeras etapas del conflicto en los campamentos de refugiados saharaui. La mujer saharaui también sigue actualmente presente en la lucha pacífica en los territorios ocupados del saharaui occidental. Ahí prácticamente la punta de lanza son las mujeres saharauis. Son las que sufren diariamente la opresión, sufren la agresión incluso en todas sus manifestaciones de las fuerzas de seguridad marroquí, pero prácticamente nosotros somos una sociedad que estamos orgullosos del rol de la mujer en nuestra sociedad. Y en este sentido la mujer saharaui pues se le ha dado su merecido lugar en el desarrollo de esta sociedad y en la forma de gestionar los problemas diarios e incluso su participación también en las altas esferas políticas del Frente Polisario. Ahí tenemos mujeres presentes en nuestro Parlamento, mujeres presentes en el Gobierno, mujeres presentes en organizaciones civiles, políticas y por lo tanto la mujer saharaui ha estado presente prácticamente en todos los ámbitos. Quiero también aprovechar esta situación para saludar y transmitir a todas las mujeres saharauis este momento histórico en que la activista y luchadora Amineto Haidar acaban de concederle el premio Nobel Alternativo y por lo tanto este es un reconocimiento no solamente a Amineto sino un reconocimiento a la mujer saharaui en general y al pueblo saharaui. ¿En qué momento del conflicto estamos parados actualmente? Como ustedes saben el conflicto del Sahara Occidental es un tema de descolonización pendiente pendiente en la agenda de las Naciones Unidas y por lo tanto la comunidad internacional tiene la obligación de resolver este conflicto mediante la aplicación del principio fundamental sobre el cual se constituyó se constituyeron las Naciones Unidas que es el respeto del derecho de los pueblos a la determinación y a la independencia. Este es un derecho fundamental es un derecho sagrado y por lo tanto las Naciones Unidas siguen siguen comprometidas con este con el cumplimiento de la aplicación del derecho a la determinación del pueblo saharaui. Actualmente en cuanto a la situación actual estamos prácticamente en una situación de vacío político después de la dimisión del último enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas el señor Horst Kohler el anterior el que fue presidente de Alemania que era el último enviado del secretario general para el Sahara Occidental tenía la misión por supuesto de encauzar nuevamente las negociaciones directas entre el Frente Polisario y Marrocos pero lamentablemente tuvo que demitir después de dos años de esfuerzo de trabajo y de un esfuerzo enorme para llevar a cabo su tarea. Se ha encontrado por supuesto con obstáculos como siempre se han encontrado otros enviados especiales anteriormente a él como es la negativa de Marrocos de cooperar con la comunidad internacional con las Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad y con todas las aplicaciones que se vienen emitiendo sobre el Sahara Occidental desde el año 1960 hasta ahora y por lo tanto Marrocos no quiere una solución dentro de la legalidad internacional sino quiere lo que es el hecho consumado que el mundo le reconozca su ocupación ilegal al territorio del Sahara Occidental y la explotación ilegal de sus recursos naturales. ¿Cómo está la juventud saharaui frente a toda esta larga demora de generarse una solución? Se lo pregunto porque hemos hablado en algún momento con jóvenes saharauis que nos decían que tarde o temprano iban a tener que volver a la guerra porque no había no veían soluciones por la vía del diálogo con un país tan agresor tan agresivo como Marruecos. En primer lugar quiero señalar que un objetivo fundamental que el Frente Polisario y el pueblo saharaui en general han conseguido a lo largo de estos 45 años es el haber conseguido que todas las generaciones que han nacido después del año 1975 para acá que ya llevamos prácticamente por una segunda generación estas generaciones nacen con el sentimiento nacional con la idea de que tienen un país de que nacen con la idea de que tienen un pueblo que ha sido privado de sus derechos legítimos y por lo tanto hoy encontramos en las mismas escuelas niños de secundaria de primaria que tienen ese sentimiento y ese sentimiento lo podemos trasladar incluso a los territorios ocupados del Sahara Occidental que donde más sufren el peso de la ocupación actual que es la juventud por supuesto es un factor importante dentro de la sociedad saharaui actualmente es una juventud que quiere una solución rápida al conflicto la dirección del Frente Polisario por supuesto consciente de lo que es la guerra de lo que es los sufrimientos de la guerra de los desastres desde la guerra intenta evitar cualquier enfrentamiento armado y por lo tanto nosotros hemos obedecido y hemos extendido nuestra mano a la comunidad internacional a la comunidad internacional cuando hizo un llamamiento en el año 1991 para firmar un acuerdo en la búsqueda de una solución pacífica del conflicto nosotros hemos aceptado esto Marruecos lo aceptó pero lamentablemente Marruecos es un país que está fuera de la legalidad internacional fuera de las exigencias de toda la esperación de libertad del pueblo saharaui por lo tanto la juventud saharaui es una juventud que quiere ir por el camino más corto pero el camino más corto a veces es un camino que tiene su elevado precio y es elevado la dirección del frente policial que es consciente y quiere por supuesto alcanzar el objetivo con el mínimo costo posible de vidas en Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop móvil así transferimos pagamos chequeamos bajate la aplicación tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos a